Hola amigos épicos, con la información para las no válidas de este domingo 7 de abril del 2024. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube Los D'Angelo, como siempre la invitación está de pie, está pendiente para que sigamos creciendo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Los D'Angelo. Y pendiente de los D'Angelo's Pics, ahora con el factor D'Angelo, el de los altos dividendos, a través de nuestras redes sociales, síganme en Twitter, arroba JL D'Angelo Durán, y síganme en Instagram, síganme en Instagram, arroba JL D'Angelo Durán. Y bueno, y pendiente con el factor D'Angelo, el de los altos dividendos. Bueno, y del Space, ¿qué más se puede decir? Nada más sábato se fue de 10-10 el pasado domingo, los dio todos, los dio todos. Por supuesto, Enrique estuvo por todo lo alto, igual el Tucuso Sánchez, y bueno, y nosotros incluso dimos seis primeras marcas. Así que bueno, y volvió a ganar la línea del cardiólogo. Y ganaron las líneas de Tucuso, de Enrique, de Sábato y la mía. Y define su recordatorio con tiempo a través del Twitter de Sábato, arroba Sábato Sport, síganme en Twitter, arroba Sábato Sport, o a través del Twitter mío, arroba JL D'Angelo Durán, para que no se le pase el programa y después esté preguntando qué dieron allí, cómo fue la cosa. El programa récord en audiencia en vivo de la red X, el Space de Sábato D'Angelo, arroba Sábato Sport, a última hora, todos los domingos a las 11 de la mañana, último minuto para la rinconada. Bueno, y la gente se reporta, como siempre, desde Puerto Cabello, desde Manzanillo, Puerto de Altagracia, Tia Juana, Perijá, desde Paraguaná, Margarita, Chivacoa, Maturín. Bueno, alguien preguntó, Getulio López, que si en el número uno o dos de la guía hípica en la portada salió Guillermasso, en el número uno salió Guillermasso con My Godfather. Bueno, y desde afuera también, desde el exterior, desde México, desde Florencia, Italia, desde Utah y Miami, en Estados Unidos, desde Argentina, desde Colombia. Vamos a entrar en materia, primera carrera, una carrera parejita, parejita y abierta para la sorpresa. La primera del domingo, está Miss Buena Vista, la número dos, que es la que di en primer lugar. Es una yegua que tiene carreras que la acreditan para este compromiso y en su última tuvo algunos inconvenientes. Después está Guaya Guaya, la número cuatro, esta la lleva Riverito y viene de ganarse empoderada dos veces. En las tres últimas carreras pueden ver que Guaya Guaya se ganó a la yegua Miss Buena Vista. Y después entre empoderada y Miss Universo, me quedo con empoderada, la número cinco, regresó, subida de lote, lo hizo bien, la corre enseguido y ahora incluso puede hacerlo mejor. Es una carrera pareja, esta primera novalidad, me quedo con el dos, el cuatro y el cinco. Usted se queda con apuestas royal, apuestas royal, donde están los puestos hípicos que todo el mundo comenta, que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere jugar. Además, allí puede jugar el cinco y seis y todas las apuestas de Valencia. El sábado hay carreras en Valencia y de la Rinconada y en Madrid, sin hipódromos diferentes en todo el mundo. Además, todos los eventos deportivos, ya las grandes ligas están en play y usted juega allí su parlay deportivo, tiene todos los sorteos de animalitos, póker, el hominijuego, ruleta, el terminalito y no se olvide del parlay hípico. El parlay hípico también muy importante y usted juega cuando quiera, como quiera, desde donde quiera y lo más importante, cobra al instante en apuestasroyal.com o también puede descargar la aplicación Ruleta Royal. Bueno, entonces, segunda, segunda carrera. Vamos a estar con el uno, Benedetta en primer lugar. Veo parejas a Benedetta y a Clara del Valle. Benedetta reaparece de más tiempo que Clara del Valle y yo voy a estar con Benedetta en primer lugar y allí cerquita con el dos, Clara del Valle. Benedetta en primer lugar en esta segunda del programa y Clara del Valle, la número dos, intentará sorprender a Benedetta y es mi segunda candidata. Luego completaremos con el tres, Caramel Arro, que también tiene carreras buenas, incluso se ha medido bien contra este tipo de lote. Así que el uno, el dos y el tres en la segunda no válida. En la tercera no válida se corre la Copa Líder, versión hembras. El líder está en el 2024 celebrando sus 20 años. Vamos a estar con Lady Rossi en primer lugar, la número seis. La estricta lógica la recomienda. Tiene carreras buenas, corre, se ha defendido y está con primer chance en esta oportunidad. Lady Rossi, la número seis. Miel de caña, la número siete, es una yegua peligrosa, una yegua que va en evolución todavía y viene de ganar muy bien. Y la otra pudiera ser Breyolet, la número uno. Esta pudiera hacerlo mejor ahora. Ella viene de hacerlo bien, no desluciendo y es peligrosa por vista de su campaña que todos conocemos. Así que el seis, el siete y el uno en la tercera no válida. Y atención, con los sabatazos de Arroba Sábato Sport, las pasadas semanas ganó al Caraz. El sabatazo al Caraz. Bueno, en la segunda no válida de Valencia, el primer sabatazo. En la segunda no válida de Valencia, el sábado, el número cinco, Luna Victoria, número cinco. Y en la cuarta no válida de la rinconada, el domingo, el número seis, Gran Pepe, número seis, los sabatazos de Arroba Sábato Sport para la presente semana. Luego, en la cuarta se corre la Copa Líder versión Machos. Allí vamos a estar con Gran Pepe. El número seis, en primer lugar, nos agrada en línea este caballo Gran Pepe. Se defiende en este recorrido muy bien. Y ante el lote que le ha tocado, yo creo que Gran Pepe debe ser el ganador. Después estaría el número dos, un clásico, que de los que están corriendo, me parece que es el que lo viene haciendo mejor. Y viene descansado. Y el número uno, el de Mabel, que pudiera estar allí a la casa si fallan los favoritos. Seis, dos y uno en la cuarta del programa y mi línea en la no válida corre en la cuarta no válida, el seis, Gran Pepe, número seis.